La diputada Mónica Almeida propuso eliminar el presupuesto para propaganda política que termina en la basura y que los partidos políticos reciban el mismo monto presupuestal para sus campañas. Detalló que su propuesta establece una reducción del 30% en las participaciones que se les entrega a cada partido y que el monto total se divida a partes iguales para partidos y candidatos independientes. Queremos que todos y cada uno de los partidos, organizaciones civiles, candidatos independientes puedan participar en igualdad de condiciones. Esto quiere decir que a todos se les da, en la misma medida, recursos para el desarrollo de sus actividades políticas. También propone que se prohíba el uso de propaganda como pancartas, banderines, banners y demás publicidad y que ese dinero lo maneje el Instituto Electoral para desarrollar un manual del votante. En lugar de que los jaliscienses gastemos en propaganda basura, en los autobuses o en todas las calles, que este recurso sea administrado por el Instituto Electoral de Participación Ciudadana y desarrollen una guía para electores. Que a cada uno de nuestros domicilios nos llegue un solo paquete en donde podamos estudiar con, insisto, información objetiva, validada y certificada, quiénes son nuestros candidatos, cuál es su currículum, su experiencia política, su propuesta y visión de gobierno. También pide que las campañas se reduzcan a 45 días para gobernador y a 30 días para alcaldes y diputados. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias.